Gracias por ver el video. Que me puedan compartir qué imagen les llamó más la atención o les pareció interesante del trabajo de Norma Bar. Entonces antes de poner la presentación, ustedes me cuentan cómo les fue, qué les pareció. Sí, Jeremy. ¿Alguna en específico, Jeremy, que te ha llamado la atención? Sí, ¿se dieron cuenta cómo utiliza el espacio negativo? Y cómo con imágenes tan sencillas representa todo el concepto, ¿verdad? Y hacia eso vamos, ¿verdad? Como diseñadores, lograr comunicar lo que queremos con una imagen, ¿verdad? Por eso ustedes han escuchado mucho la frase que una imagen vale más que mil palabras. Pero sí es bien interesante el trabajo de este diseñador. La cantidad de proyectos en los que ha participado también es admirable porque tiene mucha creatividad. ¿Alguien más que me quiera comentar qué imagen le llamó la atención y por qué? Habían algunas un poquito también en doble sentido, ¿verdad? Uno debe eso también, ¿verdad? En el diseño. Que hemos dicho, ¿verdad? Que también tener el cuidado porque hay muchas personas también que se pueden ofender, ¿verdad? El tipo de imagen. ¿Alguien más que me quiera compartir alguna? Ahí está. Es Carly. ¿Cuál es? No logré ver. Ajá. Muy bien. Y verdad, toda la carita del león y este... Es de esa producción, ¿verdad? Y está bien diseñado. No sé si... Esa se llama Lion Films, ¿verdad? Entonces está bien representada. De Steven Spielberg. Ustedes identifican... No sé cuántos de ustedes sí han visto la película IT, ¿verdad? Que es de las más emblemáticas de este productor. Pero también está bien diseñada ese rostro. Y entonces vamos a... Al de los nazis. Muy bien, Abner. Es cierto. Hay, pero una cantidad... Buenos días, Mari. Vamos a ver otros ejemplos entre los que les voy a presentar porque lo que quiero es que ustedes también vayan analizando. Sí, me vayan diciendo qué les parece, qué ven o qué entienden. Hay algunas de las que estaban en este link, pero hay otras también diferentes. Y que es bastante interesante, ¿verdad? Como les decía. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Y así vamos a ir analizando. Les voy a ir preguntando. Me gusta hacerlo voluntario. Yo sé que no a todos nos gusta hablar, ¿verdad? Pero sí es importante que todos participemos. Entonces, como recuerdan, el trabajo de él se le ha denominado también engañosamente simple. Y este era el link que tuvieron la oportunidad de visitar. Eran 60 ilustraciones y es bastante trabajo, ¿verdad? Y... Pues lo que tenemos que resaltar de este diseñador es el arte del espacio negativo. También trabaja otras áreas, ¿verdad? Como diseñador, pero como su especialidad es esto. Esta portada del libro también estaba en esa 60. Y si ustedes pueden observar, están varias siluetas de animales, uno dentro del otro, de mayor a menor. Pero con el espacio negativo y positivo, los podemos identificar muy bien. Esta de Audrey Hepburn, yo no sé quiénes han escuchado de esta actriz. Porque es de las más antiguas, ¿verdad? Pero, ¿alguno había escuchado de ella? Es la primera imagen que aparecía del trabajo de Norma Barth en ese link. ¿No habían escuchado de ella? Porque pasa que cuando no conocemos acerca del personaje, pues se nos hace más complicado entenderlo, ¿verdad? Porque no es de nuestro conocimiento. Pero Audrey Hepburn fue una actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada de Hollywood. Considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine. Y esta es la imagen que vimos allí, hecha por Norma Barth. Y yo les quería poner una foto de ella para que vieran la referencia, ¿verdad? Definitivamente hay que conocer bien al personaje para entender los detalles. Pero este es un ejemplo, ¿verdad? Que nos indicaba este link, que es la primera imagen que aparecía. Pero también vamos a continuar viendo otras. Vamos a dejar ingresar a Dayana. Esta guerra del desierto, que también estaba ahí. Yo no sé qué les parece, quién quiere opinar de esta imagen, cómo la vieron, cómo consideran este trabajo. Me parece bien utilizado, interesante. Sí representa la idea. Sí, bastante. De verdad que es bien clara, ¿verdad? No, es con el desierto ahí incluido, ¿verdad? Y nos da esa idea del nombre que se le dio, ¿verdad? La ilustración. Igual el color, se recuerdan que ustedes ya en cromatología han visto bastante de psicología del color. Y el utilizar el rojo, sabemos que también representa sangre, ¿verdad? Entonces, el uso de color es bien importante en este tipo de ilustraciones. Este de drogas y dopaje en el ciclismo. También es bien interesante cómo utilizó la jeringa y toda la silueta de la bicicleta, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha sido dopaje en el ciclismo? No entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Ah, bueno. Es que como si ustedes han escuchado, y ese ha sido a nivel internacional, cuando los ciclistas, y en todos los deportes, de hecho, ¿verdad? Les hacen hasta una prueba para que no estén drogados, ¿verdad? El antidoping. Ajá, el antidoping, exacto. De Jeremy. Y, pues, se inyectan, ¿verdad? A droga. Entonces, por eso está representado en la misma bicicleta, la jeringa, ¿verdad? A eso se refiere de, como les digo, ¿verdad? Sí, cuando uno es ajeno a un tema, no le encuentra tal vez sentido o no le queda muy claro. Pero, al tener conocimiento de todo esto, y ha sido bien difícil y entender cuántos deportistas que han llegado a la cima por este tipo de situación se han venido abajo, ¿verdad? Porque es algo, están inyectando en su cuerpo algo que no es natural, ¿verdad? Al contrario, les hace daño, pero para que su cuerpo resista y lograr su objetivo, que caen en esto. Y gente que se presta para que, aunque hagan esas pruebas, salga negativo, ¿verdad? Porque, recuerden que, lamentablemente, en todo está la corrupción y el dinero, ¿verdad? De por medio. Si un deportista paga, ¿verdad? Porque ese examen salga negativo, aunque esté positivo. Pero, a eso se refiere, este, esta ilustración. Entonces, yo les decía que sí está bien, bien representado, porque la imagen con la que podemos asociar las drogas, ¿verdad? Este tipo de sustancias es con una jeringa, ¿verdad? Y está, es parte de la bicicleta en esta ilustración. Tenemos este que se llama, o le han llamado bomba, ¿verdad? Es una silueta también que está hecha con la mano. Igual, ¿verdad? Es el humo, ¿verdad? Es una bajada. Sí, que ya explotó, ¿verdad? Ajá. Se recuerdan que también la imagen que vimos en la clase anterior de la mano que está haciendo la silueta de la bombilla, ¿verdad? Entonces, no hay, no está el objeto, pero la silueta nos está dando la forma del objeto. Entonces, eso es lo que nos ayuda a comprender y es algo bastante sencillo, si se dan cuenta. Pareciera bastante sencillo, ¿verdad? Pero como hablábamos también en la clase anterior, sí requiere bastante estudio, creatividad, hacer muchos bocetos, ¿verdad? Yo les he dicho que no pensemos que a la primera nos va a salir el logotipo final o ni el primer boceto ya nos salió nuestro anuncio. Ahora sí, no hay que probar, hay que probar colores. Entonces, todos los elementos, ¿verdad? Del diseño y todos los principios. Esta que se llama encerrado, también pueden ver ahí el que se forma la carita de una persona y que está triste, pero es el cerrojo de la puerta, ¿verdad? Donde se coloca la llave, entonces está también bien aplicado el concepto y la ilustración. Bien sencilla, pero también es bien entendible. Este que se llama escapar del clima, pueden observar también que es un paraguas, ¿verdad? O una sombría y está terminando en la forma de un avión, ¿verdad? Como que se quiere escapar, así, ¿verdad? De la lluvia, ¿verdad? Entonces, es bien simple la imagen. Pero sí tiene su concepto aplicado, ¿verdad? Recuerden que les he dicho también que en este tema de espacio positivo y negativo, podemos jugar con el color, ¿verdad? No solo blanco y negro, podemos agregar otro color. Lo importante es que el concepto se entienda. Este otro, que es corte final, ¿qué observan ustedes ahí en la imagen? ¿Qué elementos pueden ver? El cuchillo. No me acuerdo el nombre. Que utilizan en las películas, ¿verdad? Para decir, corte, o sea, estamos diciendo, terminó la película. Pero en... Toma 320. Y el mismo cuchillo hace la forma, ¿verdad? De esta parte. Y bueno, ya el agregado también de la sangre es... Nos da la sensación del corte, ¿verdad? Entonces, vean que también está bien aplicado su concepto acá. Y bien simple. Trabajo bien, bien simple. Este, que se llama encapuchado. Y pueden observar también con el fósforo. Están haciendo ahí el... El rostro que igual está oculto. Y en lugar de haber utilizado el degradé de fuego en la llama, lo utilizó en todo lo demás de la capucha, ¿verdad? De la persona que está ahí representada. También, pueden observar que no es un color sólido, es un degradé. Se puede incluir también de manera creativa, ¿verdad? Este que se llama hambre, también pueden observar el tenedor y la forma de la mano, ¿verdad? Y bien sencillo su... Bien sencillo su ilustración. Este se llama los conductores, pueden ver los atascos del tránsito antes de que ocurran. Este también estaba en el link que ustedes visitaron. ¿Qué observan en esta ilustración? ¿O qué les parece interesante? Yo veo tres cosas. Ajá, dime. A ver, yo veo un nombre, un carro y una letra. Ajá. La letra es... Aquí va, es como una letra. Ah, ¿verdad? Pero también es el camino. Yo miro una grúa. ¿Una grúa? Sí, miro una grúa de fondo, un hombre mirando con minoculares, y el auto. Y el auto. Ajá, muy bien. Y si se dan cuenta, el nombre, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pues yo les digo, no manejo, no... Pero sé y me he dado cuenta con mi familia, con mi esposo, cuando pueden decir, me voy a pasar al otro lado porque ahí adelante ahí ya hay... Algo pasó, un accidente. Lo pueden ver desde cuadras antes. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Cuando van ya a la práctica, ¿verdad? De manejar, da esa experiencia de saber, bueno, si este carril no camina es por una razón, en alguna razón. Entonces más adelante pasa algo. Y por eso dice, ¿verdad? Los conductores pueden ver los atascos, nosotros diríamos, cualquier situación de tráfico, ¿verdad? Antes de que ocurra también a veces, porque podemos ver que un piloto va a lo loco, o un motorista va en zigzag y uno dice, este se va a ir a estrellar, ¿verdad? Se puede ver mucho antes, así es lo mismo de la práctica de conducir. Y entonces es como haciendo esa analogía de que la persona está viendo, o el conductor está viendo por binoculares, como ustedes bien decían, porque eso es lo que estamos viendo en esta parte, ¿verdad? Que pareciera que son las manos, como que fuera una persona, que la misma silueta del vehículo podríamos decir que parece hasta un sombrero o algo así. Entonces sí pareciera una cara, ¿verdad? Con los detalles que nos está dando, estamos identificando una cara, y al mismo tiempo, pues sí es el vehículo, ¿verdad? El vehículo tiene otros detalles. Y ya ven el color, está utilizando el negro o blanco, y está incluido también el amarillo. Entonces puede haber ese juego de colores que resulta bien si se utiliza de la manera correcta. Este otro que es un anuncio para IBM, él también ha realizado muchos anuncios para diferentes compañías, para Coca-Cola, para otros, y este se llama Ahora la comida, puedes decir, cuán fresca es. Y la imagen era esta, que también estaba en el Inca. De tan fresca es, está la silueta, ¿verdad? De la mujer que está con la boca abierta, que va a comer, pero ¿qué se está comiendo? Se está comiendo un pollo, ¿verdad? Como si estuviera vivo, ¿verdad? Se lo está comiendo. Pero es para hacer esa analogía, ¿verdad? De que está comiendo tan fresca la comida, como si estuviera comiéndose el pollo vivo. Yo vi más una píldora que... Ah, ¿de verdad? Sí, ya lo vi. Sí. Pero sí puedes ver aquí, ¿verdad? Que es el piquito. Sí, ya logré ver hasta que lo dijo. Porque pensé que era una píldora. Y los labios, ¿verdad? De la mujer están, miren, de la forma en que están, es la cresta, ¿verdad? De la gallinita, digamos. Y esta otra parte también de los pollozos o de las gallinas que tienen, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ahora la comida puede decir cuán fresca es. Y vamos a ver este otro. También es como similar al anterior, porque ahora cada doctor te conoce personalmente. Y esta es la imagen. También es un anuncio para IDM. ¿Qué pueden ver? ¿De qué está hecha la cara del médico? No. ¿Saben cómo se llama este objeto de los médicos, no? Bueno. Es estetoscopio. Ajá, muy bien, Adri. Es un estetoscopio. Eso, eso. Por eso les, yo les animo, el proyecto que se les deje, investigue. Uno tiene que hacer todo su estudio previo para conocer todo lo que se relacione con el tema y conocer un poquito más. Eso nos da más ideas de qué poder utilizar cuando estamos diseñando. Pero si ustedes observan, el estetoscopio es indispensable para un médico. Es uno de sus instrumentos porque es para tomar la presión. Ahora hay muchos aparatos que son eléctricos, ya no son tal vez a la antigua, pero estos detalles hacen una gran diferencia, ¿verdad? Porque con el estetoscopio, pues, muy, muy bien él formó la, todo el rostro, ¿verdad? Los ojos y la boca. Y hasta es una cara feliz, ¿verdad? Del médico. Y nos da esa como confianza, ¿verdad? Cada doctor te conoce personalmente. Esa era la idea que querían dar con este anuncio. Pueden observar también los colores que utilizó, ¿verdad? Negro, blanco, amarillo y el celeste o turquesa. Que es parte de los colores que también se pueden utilizar en salud, ¿verdad? Tenemos que aplicar siempre psicología del color. Este me pareció a mí bastante interesante. Este se llama petróleo iraquí. Porque, miren, tan sencillo, ¿verdad? Pero es el problema que a nivel mundial ha habido mucho, ¿verdad? Porque Irak se le ha explotado por él y se le ha querido atacar de tantas formas por el petróleo, ¿verdad? Como que lo están exprimiendo y esa es la idea con esta imagen. Sacándole hasta la última gota del petróleo, ¿verdad? Y el mapa, ¿verdad? En pequeñito, pues ahí podemos entender la imagen, ¿verdad? De que Norma Barth hizo en este ejemplo, ¿verdad? En esta ilustración. Otro similar que les encontré también que se llama combustible de algas. Es de las algas. Se está también como exprimiendo para sacar ese combustible, ¿verdad? Entonces la idea es la misma. Aquí solo el positivo y el negativo y los detalles nos están dando toda la ilustración. ¿Alguien quiere opinar de estos dos? Podríamos decir similares, ¿verdad? El del petróleo y el del combustible. ¿Qué les parece? ¿Sí se entiende o ustedes sí entendieron la imagen? Ahí se entiende bien. Y está bien sencilla, ¿verdad? Sí, cabrón. Digamos, ellos, ¿será que lo hizo para la misma empresa o algo así? ¿O será que le pueden decir algo por hacerlos similares? Bueno, yo pienso que ya a ese nivel definitivamente él tiene que tener su conocimiento de igual, ¿verdad? Como todo diseñador, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede repetir? Como tú dices, ¿verdad? O podría ser que sí sea la misma empresa, ¿verdad? No, habría que investigar tal vez a profundidad los clientes de los dos temas, ¿verdad? Para saber esos detalles. Pero si él lo tiene y lo ha publicado, si no, uno se arriesga, como les he dicho, en el área de diseño a una demanda o a cualquier situación de esta, ¿verdad? O sea, no podemos, le hice este diseño a esta persona, a este colegio y ahora le voy a hacer a este otro colegio lo mismo. No podemos trabajar de esa forma. Un diseñador no puede trabajar de esa forma. Entonces, él al nivel que tiene, imagino que o pueda ser que sí sea la misma empresa o tiene algún arreglo o tiene permiso, porque también puede haber permiso, ¿verdad? Para utilizar alguna imagen similar. Eso pienso yo. Gracias. Me quedé con la duda. Sí, y tienes razón por eso, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, sí, es que está, y le quedaría todos los combustibles. Si empezamos a ver, ah, entonces vamos a hacerlo también con el, por ejemplo, del limón, que también se puede hacer combustible. Sí, de verdad, desagarramos a un limón y hacemos la gotita, entonces, ¿verdad? Podríamos hacerlo de esa forma. Gracias, Adrián, también a ti por tu aporte. Este, de Spock, no sé quién quiere opinar, que ve, identifica al personaje. Yo sí, yo sí. Es de tus favoritos. No, pero sí, soy de la minoría que ha visto, por lo menos, películas. Muy conocida también, ¿verdad? Sí. Y que él identifica, ¿verdad? Su ojo, es que es bien... Su saludo. Ajá, y bien interesante, ¿verdad? Su oreja, ¿verdad? Que está bien. Enreinado. No se pierde el personaje, ¿verdad? Yo creo que si hemos visto en alguna oportunidad estas películas, sí lo ubicamos, ¿verdad? Sin saber el nombre. Sí sabemos a qué se refiere, a qué personaje, ¿verdad? Es bien interesante y bien simple. Otra vez, ahora estamos viendo el trabajo de este diseñador, tan simple y los detalles que utiliza. Esta que se llama Ciudades Políticas, también, ¿verdad? Bien interesante cómo él utilizó la bandera de Estados Unidos y con las mismas barras rojas, ¿verdad? Están... Están terminando en siluetas de diferentes ciudades. Muy interesante, ¿verdad? Su trabajo. Y... No podemos dejar de entender, ¿verdad? A qué se refiere. Y, pues, es bien interesante para que ustedes también, también lo vean. Vamos a ver otra más. Este que se llama Reservado. Yo quiero que lo observen, que lo observen bien. Y, bueno, vamos a pedirle ahí a Abner que nos diga que observa. ¿Qué observas ahí, mijo? En esta imagen. ¿Cómo dijo, mijo? ¿Qué puedes observar en esta imagen que dice Reservado? Pero, ¿qué observas en la imagen? ¿Qué objetos? Primero, la mesa y un tenedor. Hay un tenedor. Muy bien. Se dan cuenta lo simple con lo que está hecho. Y podríamos pensar que es... No sé si todos observan lo mismo, ¿verdad? O alguien ve algo diferente. ¿Alguien entiende algo diferente? Yo veo un plato, la mesa y el tenedor. Muy bien. Sí, podemos ver que esta parte de encima donde se ha reservado es un plato también, ¿verdad? Pero las mismas patitas de la mesa forman también el tenedor. Muy bien también este ejemplo. Esto que se llama tipo tímido. Vamos a preguntarle aquí a... René. ¿Estás por ahí? Sí. Sí, 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 sí. René, ¿qué te parece a ti esta ilustración? Pues yo diría muy... En el sentido de ponerse el suéter, muy exagerada, creo yo. Muy exagerada. Ajá, sí. Pero ves como... Si el título es tipo tímido, ¿será que está adecuada o no está adecuada? ¿Qué piensas? De tímido creo que sí, porque se está como que ocultando por medio de cerrarse todo y ocultarse todo, creo. Sí. ¿Y puedes observar el cierre también? Sí. Está muy grande. Está grande. Pero alguien... Yo le miro una forma de una boca. De una boca. De una nariz ahí. Y ahí está la nariz, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y la boca triste, ¿verdad? Así como, ay, bueno, si es una persona muy tímida puede llegar hasta este extremo. O sea, así, como decía René, muy exagerado, pero hay personas muy, muy tímidas, ¿verdad? Y entonces ahí lo está como identificando de esa forma, ¿verdad? Pero sí, tienen toda la razón. Aquí en el cierre podemos ver cómo utilizó la forma del mismo rostro que no se ve. Pero sí, pero sí estamos viéndolo ahí de otra manera, ¿verdad? Vamos a ver este otro que se llama Té para dos. Susi, ¿tú qué puedes observar en este Té para dos? Están primero las dos tazas y la, como la oreja de la taza hace la forma del rostro de dos personas. Ajá, muy bien. Y se ve o también refleja una conversación. Muy bien, Susi, ajá. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos un té o un café con alguien, verdad? Sí, conversar con alguien. Conversar, muy bien, Susi. Y también están estas figuras que nos dan la idea, ¿verdad? De que están platicando y es, aparte de ver qué es el té, digamos, también es un ícono que utilizamos para identificar en conversación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ustedes acaban de investigar también viñetas. Entonces, estas son viñetas que utilizamos en los cómics, precisamente para escribir, ¿verdad? Para cuando hay una conversación entre dos personajes, se utilizan las viñetas de esta forma. Entonces, bien aplicado también el concepto. No necesitamos más, ¿verdad? Solo van ahí las dos tazas y estamos viendo que hay una conversación entre dos personas. Gracias, Susi, también por participar. Les quiero enseñar este, William Shakespeare. Fíjense que esta es la primera cara que Barth publicó en una página completa para Times for London, relacionada con un artículo sobre un programa de la BBC llamado Buscando a Shakespeare. Entonces, está también la imagen del personaje y como, pues, el nombre era Buscando a Shakespeare, en su rostro colocó el signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, bien aplicado los detalles. Está usando blanco y negro y un color más. También lo podemos identificar de esta forma. Tenemos a Bob Dylan, no sé cuántos también han escuchado música de Bob Dylan. Es un ícono cultural, Bob Dylan, ¿verdad? No es ajeno ser interpretado. Barth lo hace simple usando tres de las herramientas específicas. Las notas musicales, ¿qué me puede decir dónde ve las notas musicales ahí en la imagen? En su cabello, mis. Ahí están, ¿verdad? Y los lentes son la parte final donde se afina una guitarra. De la guitarra. La boca es un micrófono, ¿no? Es un micrófono. Y habla también acá de la armónica. Yo pienso que la boca sería lo de la armónica. Sí, yo más bien una armónica. ¿Verdad? De esas que tienen sostenedor con el cuello. Ah, por eso vemos esta parte, ¿verdad? Pues ahí están sus tres elementos más reconocidos o lo que más identifica a este cantante, ¿verdad? Y, pues, podemos ver esos detalles, ¿verdad? Que es lo que hace que Barth realmente represente algún personaje. Hay muchos de los que él ha hecho, ¿verdad? Y vamos a ver este otro ejemplo que es de Albert Einstein, ¿verdad? No podemos dejarlo fuera. Este lo hizo para un trabajo para The Economist, para una nota de tapa o cubierta o portada, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que era sobre los cien años de Einstein, ¿sí? A pesar de que la ilustración nunca se imprimió, dice el reporte, ¿verdad? Barth la considera un ejemplo perfecto de la combinación de dos íconos que resulta en algo que es casi como un logotipo. Bueno, el famoso pelo, ¿verdad? Desarreglado de Einstein y el símbolo del átomo. Con dos electrones como ojos, aquí forman su rostro, ¿verdad? Entonces, sí identificamos. Y el bigote. Y el bigote, ¿verdad? Que no puede faltar. ¿Se dan cuenta? Se podría interpretar como lo que está bajo el bigote de la lengua, al menos. ¿Eso? Sí, podría interpretarse como la lengua del alberá. No, se está pegando la lengua. Pueden ver entonces qué detalles representan a este científico tan famoso, ¿verdad? Que nos dejó mucho. Y Nelson Mandela, también, ¿verdad? Muchos de los sujetos que ilustra VAR los elige por su comportamiento discutible. Sin embargo, el activismo antiapáctil de Nelson Mandela es una historia de increíble fuerza a la luz de la injusticia y la cárcel. Los ojos son cadenas, ¿verdad, mía? Sí. Igual que la boca. Los ojos, la nariz, podríamos decir también que son parte de cadenas. Y la boca, ¿verdad? O sea, él fue el primer presidente de Sudáfrica elegido a través de una votación representativa democrática. Y Mandela, figuradamente, rompió los brilletes que lo mantenieron en prisión durante 27 años. Eso es lo que él está representando. Pero el rostro, si ustedes han tenido oportunidad de ver imágenes de Nelson Mandela, sí lo podemos identificar ahí. Kim Jong-un 2. Él es conocido en todo el mundo por su indiferente oratoria sobre la capacidad nuclear de Corea del Norte. Misiles, pueden observar ahí, que forman los anteojos. La boca es el país. Es el país de Estados Unidos. Pero ahí podemos observar esos dos elementos por los que él es muy conocido. Los armamentos y la rivalidad con Estados Unidos. Pues los colores, ustedes pueden observar que ya hay varios. Pero lo simple, ¿verdad? Que él, que ha trabajado todos estos personajes, lo podemos admirar, ¿verdad? Por el trabajo. Y como les he dicho, que voy a salir de acá porque ya casi que termino el tiempo. Sí, ya se va a acabar. Gracias. Quiero que siempre ustedes puedan tener esa capacidad de análisis, ¿verdad? Y de observación en todo lo que vean, ¿verdad? Entonces, como ya está, sí casi nos va a sacar. Vamos a ir terminando. Les agradezco mucho haber estado presentes hoy de nuevo. Y, pues, primeramente, Dios, la otra semana vamos a continuar viendo más ejemplos. Y siempre si mando yo un link, se los mando con tiempo. Oye, no.